Amigos de las voces del fútbol, qué gusto saludarlos, muy buenas noches para todos ustedes. Deseamos que estén muy bien y desde luego estamos dando la bienvenida a los amigos que siempre nos honran con su sintonía en esta nueva edición y en este nuevo horario y en este nuevo día de las voces opinan. Ya les habíamos adelantado algo en días pasados y hoy pues lo estamos ratificando, sí, este estamos aquí estrenando horario y estrenando fecha como lo ven ustedes en los días lunes. Damos la bienvenida a los amigos que se van sumando, ojalá nos puedan acompañar, prácticamente todo está definiéndose cada vez más en la Liga Nacional y hoy tenemos un par de temas para compartir con ustedes desde luego relacionados a lo que ocurre tanto en Liga Nacional como en Liga Primera División que ha estado dando pues mucho de qué hablar y para ello vamos a arrancar con las buenas noches para Pablo Enríquez. Pablo, qué gusto saludarte, rojos y cremas se van a medir en llave de semifinal, es es lógico, es correcto decir que es una final adelantada, buenas noches. Hola Juan Gabriel, qué gusto estar hoy aquí en las voces opinan, estoy feliz porque se vinieron a semifinales y por supuesto el clásico tres diecisiete, me encanta que sea semifinal porque yo sé que a muchos no les gusta la final rojos cremas porque siempre dicen los mismos de siempre, los mismos de siempre, pero tenemos años de que no hay una final rojos cremas pero sí ha habido semifinal rojos cremas, esta es la sexta semifinal, va a ser la sexta semifinal entre rojos y cremas, hay que recordar que los rojos han ganado cuatro o han clasificado a la final y los cremas una vez, es el clásico tres diecisiete y se jugó el primer clásico allá por el lejano mil novecientos cincuenta y uno, los rojos tienen ciento ocho clásicos ganados, los cremas ciento ocho y han empatado en cien ocasiones, así que se puede romper esta este empate de partidos ganados, por supuesto que los jugadores tienen que dar el espectáculo en la cancha y la afición se tiene que comportar a la altura porque es una semifinal, es un juego importante, pero ahí queda nada más internacional. Buenas noches para Easy Deportes, Easy Spansai, desde tu óptica Easy, es este una final adelantada, no están tan equivocados quienes lo juzgan de esta manera, ¿cómo te va? Hola compañeros, buenas noches, qué gusto poder saludarles, creo que no, porque hay equipos que mejor están ahora mismo, el caso de Antigua, lógicamente siempre los clásicos son vibrantes, pero yo creo que está pasando por un buen momento, municipal a duras penas pasó, le marcan un penal que no era también, y entonces creo que ahora mismo el rival a vencer es antigua, y por eso es que los toros ahora mismo no querían enfrentar a este equipo que es el líder de este certamen, y yo creo que va a ser complicado para ellos, por ahora para mí, es un clásico más, lógicamente siempre tiene ese morbo entre comunicaciones y municipal, pero creo que el rival a vencer es antigua, compañeros. Pues sí, vamos a ver qué es lo que pasa, José Florian, buenas noches, desde tu perspectiva, ¿quién de estos dos equipos llega mejor? ¿Quién de los dos, desde tu punto de vista, luce como favorito para ganar la serie? ¿Qué tal Gabriel? Buenas noches y a todas las personas que nos sintonizan, sí, específicamente creo que comunicaciones llega mejor, pero llega cansado, pudimos verlo ante la serie Antistapa, un equipo cansado, un equipo que pues ha jugado en un ritmo de juego demasiado rápido, pero definitivamente comunicaciones llega como favorito, municipal trae lo suyo, pero municipal a duras penas logró clasificar, pues perdieron en su casa, perdieron y pues pasaron por mejor posición en la tabla, pero siento que comunicaciones va a pasar a la final y además de eso, pues no es una final adelantada, apruebo mucho lo que dice Isi, pues por lo mismo que el nivel de juego y el nivel futbolístico de municipal no viene bien y están en esas instancias pues no por méritos propios, en el sentido de que no demostraron lo que tenían que demostrar como equipo grande que es, pero definitivamente comunicaciones es el gran favorito para llevarse esta llave de semifinales. Gran favorito, dice José Florian, te parece que hay mucha diferencia hoy por hoy, mi querido Quique González, buenas noches. Buenas noches, lo que pasa es que digamos los momentos emocionales y los momentos que se están viviendo en la actualidad podrían marcar alguna tendencia de favoritismo para el equipo de comunicaciones, por lo que ha ganado recientemente que hace ratos un equipo guatemalteco no lo conseguía y al ser el primer equipo de Guatemala y el primero en muchos años que gana algo importante fuera de nuestro país, me parece algo bastante fundamental para levantarle el ánimo y también para, en este caso, para incentivarle a ganar también el título local. Nunca pasa que en nuestro país un equipo pueda ganar un doblete, o sea, eso lo escuchamos y sabemos que existe porque en otros países se da, pero en Guatemala no y esta podría ser la primera vez y me parece que por ahí cierta ventaja o tendencia de favoritismo, sí, por ese aspecto. Pero si vamos a lo futbolístico específicamente, a mí me quedaron a deber todos los equipos que están en semifinales. No puede ser posible que Municipal, que hizo un gran juego de vuelta ganando, de ida, perdón, ganando en Quetzaltenango tenga que arrinconarse y esperar a que se termine el partido para que entonces ese uno por cero con el que termina perdiendo le dé la clasificación escondiéndose o afianzándose en el famoso tema de la mejor posición en la tabla. Es ridículo que equipos grandes apelen a ese criterio de desempate para avanzar a una ronda más adelante del torneo. A mí no me parece que deba tomarse o ya no los dirigentes deberían aprobar ese criterio de desempate ya en esas instancias, ¿no? Es como en la primera división, todos los equipos que llegaban iban de cero y entonces no existía el gol, no existía la posición en la tabla, había tiempo extra y tuvo que haberse jugado de esa manera. Me parece que eso le pudiera, le pudo haber dado otra característica, otra tonalidad a estas llaves y entonces sí, pasar con jerarquía el equipo que vaya a avanzar. Lo mismo que le pasó a Malacatán, pues el uno por cero así muy tímido, muy discreto ayer en el Estadio Santa Lucía le clasifica. Lo mismo para comunicaciones, ¿no? Que empató ciertamente el juego de ida y ese uno por cero es victoria al final, pero no era lo que esperábamos del flamante campeón de la liga con Cacafo a mitad de semana. Luis Pereira, buenas noches. Dice, dame un segundito mi querido Pablo, vamos a saludar a Luis, pues sí, 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 es tan amable. Dice Florian y dice González, Luis P, que los cremas son favoritos. Aquello de que en un clásico cualquier cosa puede pasar, no importa quién va primero y quién va último, entonces si nos dejáramos guiar por lo que ellos están opinando, ¿quedaría en el romanticismo? ¿O sí te parece que se transforma un equipo que de repente no se ve tan bien a la luz del día, pero a la hora de un encuentro de esta naturaleza, de un clásico con el arcérrimo rival, se transforma? No, buenas noches compañeros. No, yo lo siento que los rojos, viendo cómo estaban comunicaciones con ese título que ganó, los rojos le deben a la afición para quitarse esa espinita y decirle, bueno, ellos ganaron algo internacionalmente, pero ahorita los podemos sacar. Yo pienso que por ahí ese tiene que ser su motivación también, y también porque no han ganado mayor cosa ahorita, porque el equipo no está funcionando, los jugadores que está poniendo para, a mi parecer, no están en su posición que deberían de estar. ¿Como quién, por ejemplo, Luis? Britos con el Flaco Martínez. Flaco Martínez es un delantero, y por poner a Britos, que lo sacó en el último partido, pienso que está desperdiciando mucho al Flaco Martínez. Entonces, a Altán, Pedro Altán, también podría jugar en otra posición, pero lo estaba usando como más para atrás. Entonces, pensaría yo que sería algo de los rojos, pensaría que llevarán un poquito más de ventaja, porque los cremas están relajados y, como lo comentaban, físicamente podría resentirse un poco, pero los rojos tienen ese factor de decir, los podemos sacar y decir que le ganamos al campeón de la CONCACAF. Sí, pero eso es verbo, ¿no? Una cosa es lo que uno pueda decir acá, a cientos de kilómetros, y otra cosa es lo que pasa en la cancha, ¿no? Usted me estaba diciendo del romanticismo, si los rojos lo sienten, los jugadores rojos sienten el peso de la camisola y querer arruinarle un poco esta Navidad a los cremas, lo van a hacer. Con respecto a decir, bueno, los vamos a sacar de las semifinales, no van a ganar su doblete. Ahora, pero ¿cómo se hace eso, Luis? Yo entiendo tu punto y es válido, pero yo estoy queriendo encontrar formas y manejables. ¿Cómo? Los han tenido de hijos los últimos clásicos, no lo olvidemos. Ya nos van a repasar easy los números. ¿Pero cómo? O sea, es que yo puedo querer y pensar, pero en la cancha, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo transformo, no? Eso es lo que le decía, la posición de los jugadores tiene que ser fundamental. Aunque ahorita ya no va a inventar nada cardoso, porque él está poniendo el cuadro que para él es el mejor, ¿verdad? Pero no están jugando nada. Como equipo, yo no les miro mayor fortaleza. Pero tienen que sacar esa casta. Alguien les tiene que decir, miren, son rojos, tienen que ganarle a los cremas, por lo menos. A ver, muchachos, ¿quién sufrió menos según ustedes? ¿O quién sufrió más? Como se quiera ver el vaso. Medio lleno, medio vacío, Pablo. Yo me parece que sufrieron los dos. Digamos, los cremas les costó mucho. En un, digamos, regular partido, pero un segundo tiempo excelente de Iztapa, que los cremas se salvaron porque los dioses del fútbol así lo decidieron, ¿verdad? Pero se salvaron y que Moscoso estuvo muy bien. Vamos como coincidiendo en que los dos porteros tuvieron mucho que ver en el pase de rojos y cremas. Sí, por supuesto. Digamos de que Jerez salvó a los rojos. También Rafa García salvó a Xela. Moscoso salvó a los cremas. Así que creo que las figuras de este partido, de estas semifinales, por ejemplo, de rojos cremas o cuartos de final han sido los arqueros porque los equipos no jugaron bien. Xela no jugó bien. Digamos, Iztapa un malísimo primer tiempo, pero un buen segundo tiempo y los rojos jugaron muy mal. Digamos, muy mal. Y solo para esto del doblete, los rojos lo hicieron en el 2001 y 2004. Y en el 2004 hicieron triplete, ganaron la copa. Sí, la verdad es que yo creo, yo les voy a dar mi punto de vista. Yo sí creo que hay algo que a lo mejor no esté escrito en los libros del fútbol, que no esté comprobado en ninguna parte y que sea solo producto del misticismo y de la teoría. Pero a mí me da la sensación de que, por lo que he visto en algunas ocasiones y en algunas épocas, que no importa quién vaya adelante y quién vaya más abajo, sí hay como un resurgir, ¿no? Sí hay ese apego al orgullo, ese apego a la vergüenza deportiva. Y eso en ocasiones pasa, no siempre, ¿no? En ocasiones pasa. Ahora, uno ve un equipo como el de municipal tan desdibujado, tan chato, tan acéfalo futbolísticamente. ¿A quién le das el mando? ¿A quién le das el control? Tu mejor hombre no es capaz de transformar un penal que vaya, ya pasó y clasificaron. Pero a ver, donde Shela, yo no voy a caer en, sería caer en el campo de la especulación, pero donde Shela termine con once y no pase el absurdo del Chuleta Orozco haciéndose expulsar torpemente, posiblemente habría sido mucho más entretenido el cierre del partido, ¿no? Pero no encuentro por dónde. Gambetta, lo he dicho una y mil veces, es un chamusquero. No me parece que sea un jugador de Liga Nacional, por más que eventualmente haya tenido algunos pasajes interesantes en nuestra liga. Y esos pasajes interesantes se han ido esfumando con el paso del tiempo. Y hace cuánto Gambetta no da un partido de altura, díganme ustedes. ¿Hace cuánto no da? Y no es responsabilidad exclusiva de él porque esto es un trabajo de equipo, ¿sí? Ahora bien, dice Kike y dice Josué que los cremas pueden pagar factura o tener una factura en el aspecto físico. Yo creería que el técnico Willy Coito debe ser lo suficientemente inteligente para saber, uno, cómo están preparados sus muchachos. Si están bien, no pasa nada, ¿sí? Porque, ¿cómo va a ser que? Porque traían una seguidía de partes y para eso entrenan, pues para eso los tienen, ¿sí? Es que no van a poder cumplir con este partido. Y lo otro, ¿por qué solo los rojos tendrían la motivación de enfrentar a un clásico? ¿Acaso los cremas no tienen sangre en las venas, pues? No, pero ya están relajados. ¿Según quién? Pero te consta vos que están relajados, ¿viste? No, no, no. Por eso le digo yo que podría ser desde ese punto de vista verlo, de decir, ¿ya ganamos algo? No, yo respeto tu punto, pero no lo comparto. A ver, acabo de ganar un título de CONCACAF. Yo creo, compañero. Y tengo chance de ganarle a Meserri Morribal. Ok. A ver, Isi, no te escucho. Sí, 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 ¿ahora me escuchan? Sí, sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok, ¿estaban listos? Yo les decía mi punto de vista en el partido antiguo, creo que comunicaciones, quizás si le pasa la parte física, ¿no? Y se relajan un poco porque yo estuve ahí en este partido, pero ya enfrentando a Municipal va a ser otra cara totalmente diferente y van a buscar el ganar el doblete, van a buscar dejar en el camino a Municipal, quiero decir, porque es un comunicaciones que ahora está hasta arriba el ánimo. Y entonces seguramente en el partido Antistapa sí guarda algunas piezas importantes, vemos que, por ejemplo, Óscar Santis no corría mucho, tampoco el Moyo Contreras, digamos que la parte física sí les afectó, pero ya tienen más días de descanso que Municipal y lógicamente cierran en casa ante su gente en el estadio donde siempre han jugado, es un factor que podría favorecerle a comunicaciones para poder avanzar a la siguiente ronda. Pues sí, bueno, yo creo que todos estamos en la libertad de expresar nuestra opinión. Vamos a leer algunos mensajes de la gente que también está expresándose por medio de la encuesta que tenemos en tiempo real. En este momento el 58% de los amigos que nos están acompañando dice que sí, que desde luego, que es una final adelantada. El 42% piensa que nada que ver, que no es una final adelantada. A ver, ciertamente nos estamos enfocando en esto, pero ya vamos a hablar de las otras llaves en donde por supuesto que hay mucho para decir y para para preguntarle a la gente. Si les parece, leemos algunos de los mensajes que nos están llegando y luego seguimos avanzando. Saludamos a Sam Ramírez. Avanzan mis cremas y por mucho, dice Luis Astegueta. Saludos, dice, éxitos en tu programa. Pues que sea un bonito clásico y que gane el fútbol de Guatemala. Gracias a Luis. Este dice saludos desde Tecpan, Osvaldo Tucubal. Matheus Vela dice, el clásico está parejo. Los cremas sufrieron más de la cuenta de la clase de la cuenta en su clasificación. Imagino que quiso poner al igual que los rojos sufrieron su clasificación, pero la llave se lo va a llevar los cremas. Dice, saludos desde San Pedro, Jocopilas, en el Quiché. Mira nada más. No será aplastante como quisiéramos, pero seguro pasan los cremas. Es mejor equipo. O sea, Juárez, buenas noches. Mi equipo crema debe salir con todo el jueves. Tiene que salir con actitud y entusiasmo a demostrarle, dice. Pero Iztapa está jugando mejor que Xela, Rubén Fuentes. Sí, hombre, miren, el fútbol es así, tan drástico, tan duro, a veces tan inentendible, porque ¿qué queremos los románticos del fútbol? Pues que haya buen espectáculo, que hayan buenas transiciones, buen ataque, buena propuesta ofensiva, pero esos equipos no siempre ganan. Y le pasa recientemente a un equipo como el Iztapa, y ganan los que al final hacen los goles, ¿no? Dice Amaniel Morales. ¿Qué pasó, Amaniel? Roja Navidad, hermanos cordiales, saludos, dice, desde Guastatoya, bendiciones a Amaniel, que bueno, que ha tenido su patojo ahí, que ha tenido sus buenos momentos con Xuchi y otros equipos de Liga Nacional y de Primera. Mariano Barba, dice, buen grupo internacional, eso sí necesitan otra vez en la en la narración, dice, sigan adelante, eso sí necesitan, ah, bueno, otra voz en la narración, pues sí, poco a poco, Kike lo hace muy muy bien, y se ha convertido en nuestro caballo de batalla, así que nosotros estamos muy contentos con el aporte que nos da Kike González, que día con día, pues, va creciendo y esmerándose por ser cada vez mejor, y eso en realidad a nosotros nos motiva también muchísimo. Dice Velázquez Celio, dice, soy crema, pero en un clásico cualquier cosa puede pasar. Ha pasado con los mejores equipos del mundo y en selecciones de primer nivel también. Estuardo Marroquín, ganan los cremas, un saludo a Fátima Marroquín, con mucho gusto. Sergio MJC, ustedes ponen todo su énfasis en los factores externos como la motivación, las ganas, ese, pero veo muy poco análisis sobre el factor netamente futbolístico. Pues puede ser, ¿no? Yo creo que nosotros también deberíamos de, digamos, hablar más de lo que sucede en la cancha. No voy a ningunear, digamos, lo que pasa en el terreno de juego, pero es que lo que se está mostrando hoy por hoy por parte de municipal es que es difícil de entender a qué juegan. Es difícil de entender cuál es la idea cuando faltando veinte minutos metes a dos, tres defensas, sacas a tu, a uno de tus delanteros. Entonces, ¿qué analizamos allí? ¿Qué podemos analizar? Era lo que yo decía, o sea, los equipos que ganaron dejan mucho que desear, a excepción de Antigua, de repente que sí supo aprovechar las condiciones, que manejó muy bien su partido, que hace esa cantidad de goles sobre el equipo de solos, sabiendo aprovechar todos los recursos y lo que tenía a su favor. No es culpa de Antigua que que el equipo rival no haya hecho un mayor esfuerzo para para poder evitar esa goleada, ¿no? Y Antigua sabe aprovecharlo y entonces me parece que de los cuatro equipos semifinalistas, el que mejor pasa es Antigua y que tiene muchos más argumentos en este momento. Municipal, a mí me deja mucho que desear. Comunicaciones también. Pero también Antigua se enfrenta con un rival muy muy fácil. Sí. Pero no tiene la culpa Antigua. No es culpa de Antigua, es lo que yo decía anteriormente, ¿no? Sí, pero hay que recordar que Sololá, Sololá se mete de panzazo en la última fecha, ¿no? Pero ¿por qué? La serie ahorita contra Malacateco, la serie contra Malacateco es donde vamos a ver a un Antigua. Sí, está mucho más pareja. Dice, dice Jesús Morales, lo que no me gusta del clásico es que se juega muy trabado, patadas y todo. Ojalá y sea un mejor clásico que la última vez que se dedican a jugar fútbol. Todos creen que los cremas van a ganar sin problemas, pero no den por muerto a municipal. Saludos desde San José Pinula. Yo estoy de acuerdo con Lucas, yo no diría eso, que todos estamos diciendo que los cremas van a ganar en absoluto. Sería faltarle respeto al municipal y eso no es correcto. Lo que sí creo es que hay un equipo que sí tiene ahora mismo más argumentos y puede darse lujo hasta de hacer una rotación para el partido de ida, me decías, Pablo. Que también es faltarle el respeto al fútbol. Correcto, correcto. No sé si te acordás, había un clásico que fue miércoles por la noche, recién llegaba Ronald González, que lo vio desde el palco, los cremas tenían como cinco o seis lesionados más dos suspendidos y esa noche todos pensábamos que iba a haber una goliza y fue un empate, un buen partido, los cremas hasta con jóvenes. Así que siempre hay que esperar que estos partidos son sorpresivos y está para los dos, los cremas han sufrido y no andan bien y los rojos por supuesto que tampoco andan bien. ¿Cuál es la diferencia? Que los cremas vienen motivados por ganar la liga esta de la CONCACAF y los rojos están un poquito mejor físicamente, un poquito mejor físicamente, pero futbolísticamente están muy mal. Esas son las diferencias. Lo que pasa y lo que yo siento es que para un equipo grande y para un equipo que necesita de gente es importante tener buenos cambios. ¿Por qué les sirvió a comunicaciones en la CONCACAF? Porque tenían buenos jugadores de cambio, que le daban cambio de ritmo, que le daban velocidad al juego, que no se tiraban a defender. Entonces a Municipal en este caso eso le está faltando. La falta de jugadores en la plantilla es lo que les está absorbiendo y los jugadores están cansando demasiado rápido. También ese torneo de Britina, por ejemplo, Alangolot tenía que sacar la Britina porque él vino porque se quedó sin equipo, es un buen jugador y está tratando de colocarse otra vez a un mejor nivel, ¿verdad? Por cierto, a ver muchachos, ha sido una pregunta rápida. ¿Quién es el jugador a cuidar de parte de los dos equipos? Uno solo, pero muy rápido, sin tanta vuelta, Isidoro. Seguramente Alangolot, por parte de comunicaciones y el flaco no hay que olvidarlo tampoco, de parte de Municipal. Para vos, el flaco. En tu caso, Pablo. Alangolot y Gambetta. ¿Y Gambetta? ¿En serio? Por Dios, y él se cuida solo, ¿para qué lo vas a mandar a cuidar? Estos partidos son los de él. No, hombre, por favor. A ver, Quique, ¿quiénes son los dos jugadores? Uno por equipo. También hay que ponerle atención al escano en comunicaciones y por parte de Municipal voy a apostar por José Carlos Martínez, también el flaco. Lo espero. Yo pensaría que Contreras, por comunicaciones, por lo que hace en la cancha, y el flaco. El flaco porque tiene el gol, tiene que tener el gol en ese partido. A ver, Florian. De igual forma, José Manuel Elmuevo Contreras, por lo sucedido en el anterior Clásico y por la historia y por parte de Municipal, pensaría que igual Gambetta, porque es un jugador que le gusta a esos partidos y lo demostraron en el anterior Clásico y en muchos más anteriores. Yo me identifico, yo me identifico con el Moyo, indudablemente, pero es que está muy reñido y no quiero salirme de la pregunta tal cual la planteé, pero es que está entre Elian Angonó, la verdad, por lo que ha hecho el ecuatoriano. Y del otro lado, pues sí, indudablemente, más allá de que haya fallado recientemente un penal, pues debe ser Martínez, si no es Martínez, díganme ustedes a quién. No se muere el equipo, sin gol no puede avanzar. Lo que pasa es que desaparece en este tipo de partidos, desaparece. Lástima, ¿verdad? Pero ahí tendría que intervenir el factor de Cardoso, ahí ya tendría que ser el factor de Cardoso de estar diciéndole, bueno muchachos, vamos, 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 métanle. Ahora que mencionas a Cardoso, cada vez tengo más dudas, ¿no? Si realmente él tiene la capacidad como director técnico para transformar a un grupo, o evidentemente le está quedando grande. Ahora, cualquiera puede decir, cualquiera, ¿cuál es mi pronóstico? Que pase lo que pase a Cardoso no lo van a echar, salvo que él se quiera ir no lo van a echar, eso es lo que yo creo, y que le van a dar un torneo más, y que le van a dar la posibilidad de que él arme un equipo más competitivo. Ese es mi pronóstico, y vamos a ver si allí, ¿no? Está claro también que alguien que tiene buenos jugadores, pues no necesita tampoco mucho que decir, muchachos, salgan a divertirse y metan cinco. Le pudo pasar a Guardiola en su momento con el Barça, ¿no? A los mismos rojos en la época de Plata, Cebedo, Chalo, Ruano. Exactamente, sí, cuando tienes una buena plantilla, y guardando las distancias, yo no le voy a gritar mérito a Willy Coito, pero es que tienes una plantilla amplia, ¿sí? ¿Quieres un volante de refresco? ¡Tan! Ahí está. ¿Quieres un defensa? ¡Tan! Ahí está. ¿Quieres un atacante? ¡Tin! Ahí está. Entonces, yo creo que eso también te va ayudando, ¿no? Creo que la plantilla tiene mucho fondo, el municipal es un grupo que de a poco ha ido demostrando que ya topó, que no tiene más. Es decir, yo mañana no puedo esperar, salvo una de esas sorpresotas, sorpresotas, que al tan se coma la media cancha y que me da dos pases de gol o tres pases de gol y ponga mano a mano al flaco con el portero rival. Es complicado, ¿no? ¡Rudi! Sí, pero Rudy es muy intermitente. Es que ese es el problema. Pero mira, estos partidos son como para Rudy y por Agambeta. Pero no está bien, Pablo. Es que tienen que ser constantes y consistentes. ¿Por qué no es para hacer un partido? Es un clásico, estoy jodido. Pues sí, porque muchos jugadores son jugadores para esta fase final. Porque no es dos, son jugadores que no están aquí bien. Hace un momento. Pero así funciona. Pero no está bien. No, 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 lo siento, yo no lo comparto. Fíjate que el aficionado decía. Pablo, pero las estadísticas dicen que en las últimas lo ha ganado comunicaciones. Bueno, pero estoy diciendo, yo estoy hablando de la parte final. Es el funcionamiento, Isi. Ajá. Sí, y el funcionamiento. Por ejemplo, mire, la defensa municipal ha sido sólida en los últimos ocho partidos. Sí que reciben menos goles que los cremas, ¿verdad? Y hasta ha sido una constante. Creo que del portero a la defensa municipal ha mejorado un montón. De la media cancha hacia adelante le hace falta mucho. Contrario a comunicaciones que mejoró de adelante hacia un poquito la media cancha, pero para atrás es bastante irregular. Fíjate que decía un amigo internauta, decía, es que ustedes solo hablan de lo superficial, que es la motivación y demás. Yo no sé qué tan superficial sea hablar de motivación justamente porque, claro, también quiere que hablemos de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Que estamos abordando y es un funcionamiento desde el parado táctico, un funcionamiento desde el entendimiento que tenga el jugador de parte de su técnico, cómo lo esté aplicando. Yo creo que eso es vital, ¿sí? Pero cuando el jugador de repente no tiene claro el concepto del técnico, se va llenando de desconfianzas y por mucha calidad técnica y futbolística que tenga, pues no termina de llenar el ojo del aficionado. Y eso suele pasar, pero me parece que sí pasa por aquí, ¿sí? Porque a estos jugadores, Pablo y amigos, no sé ustedes qué piensan, no les pagan por jugar un clásico bien, les pagan por ganar un título y jugar la mayor cantidad de partidos lo mejor posible, ¿sí? Y en la medida en que ese rendimiento sea consistente, pues también van haciendo votos para estar en un seleccionado nacional. Al final, como que todo tiene relación. Si les parece, vamos a cerrar la encuesta porque sigue votando. La gente, mira qué bonito, 58% finalmente dice que sí, que sí, que es una final adelantada, y el 42% piensa que nada que ver. Hemos cerrado la encuesta y vamos a hablar de las otras. ¿Por qué no hacemos una encuesta aquí, rapidito, nosotros? ¿Quién clasifica? ¿Quién clasifica? Sí. Bueno, está bien. ¿Por qué no lo dejamos para lo último, para las dos semifinales? ¿De una? ¿Cómo así? Lo que sí voy a decir es que para mí no es una final adelantada porque hace rato que en el fútbol de Guatemala no hay final entre rojos y cremas. Entonces no podemos decir que es final adelantada porque ya rato que no la tenemos. Bueno. No, pero por el hecho de que están ahí los dos, nada más. Háblame un poco más fuerte, mi querido Luis P. No, y en nivel futbolístico, o sea, siento que la serie entre Antigua y Malacateco va a estar más reñida que aunque en Clásico. Es que a eso quería ir, a la otra llave también, muchachos. ¿Por qué? Porque yo considero que no podemos dejar de lado que se fue el campeón ya y no puede revalidar su título, no puede pelear por él. El equipo de Mario Acevedo pues se ha quedado a la vera del camino, según yo, muy temprano, porque apenas se clasificó y no tuvo un torneo realmente parejo. También siempre hemos hablado de los cambios que se dieron por la necesidad de que, bueno, algunos jugadores migraron buscando mejores oportunidades económicas y tampoco les fue de todo bien, caso concreto de Rafinha. En tu caso, Josué, ¿cómo ves? ¿Es un fracaso del campeón nacional? ¿Cuál dirías que ha sido el factor determinante para que Santa Lucía no vaya a poder defender su título? Sí, lo que pasa es que no es tanto el fracaso, sino que movieron al equipo por completo y a la dirección se les fue de las manos, se les fueron jugadores importantes. Por ejemplo, Rafinha, que le fue a vuestratura, Ángel Porras, Alor Rojo, Romario de la Silva, a la antigua, Braulo Linares de igual forma, a la antigua, Santos Crisanto, Kevin Ávila, Alcobán, Enrique Miranda y Diego Santis. Entonces, si nos damos cuenta, son ocho jugadores que eran habitualmente titulares para el equipo de Santa Lucía en el torneo anterior y que sin duda alguna lo hubiera sido en este torneo también y no solo en el de la Liga Nacional, sino que también en CONCACAF. Entonces, quiero que escuchen a la alineación de la final que fue contra los cremas, que fue Braulio Linares, Manfred Coutet, Tales Moreira, Santos Crisanto, Emerson Cabrera, William Amaya, Rafael Moreira, Jonathan Velásquez y Romario de la Silva. Ellos fueron, en la final, contra Comunicaciones. A comparación de la alineación y el once inicial que salieron ayer, que fue Liz Moran, Tales Moreira, Brian Morales, Brandon Deleuze, Kenner Lemus, Manfred Coutet, Charles Martínez, Marlon Renato Sequin, Juan Osorio, Isaac Acumia y Edla Rivas. Entonces, hacemos una comparación, de los once iniciales en la final aquella y el día de ayer, solamente dos jugadores están en Santa Lucía ahorita. Entonces, al campeón les afectó un poco completo y les movieron definitivamente todo. Entonces, ¿cómo exigirle a algo que era completamente diferente? De igual forma, tenían equipo para competir, llegaron hasta una instancia de cuartos de final, pero con muchas dudas, y no solo en el torneo internacional, sino que también en el nacional. Ahora, Isi, ¿no estamos siendo también muy injustos encargarle todo a Santa Lucía como que si el rival no hubiese existido, siendo para mí la revelación del torneo como lo es el malacateco, que dio un timonazo en su dirección técnica, trajo a Roberto Hernández como técnico del mexicano, que se vio evidentemente un progreso para el equipo de los toros, y que también tuvo que ver para al final maniatar al campeón y dejarlo fuera? Sí, yo creo que son varios factores, compañeros, y Malacateco ha hecho un buen torneo para mí, también comparto con tu persona que es la revelación de este certamen, y si llega a la final no sería una sorpresa, porque ha hecho bien las cosas, jugando bien de local, y el Santa Lucía sabemos que yo creo que hasta allí le alcanzó. Primera, digamos que primera vuelta, bien, pero tras su fracaso en la CONCACAF, tras quedar eliminado, lógicamente se destrona el conjunto de Santa Lucía, y ya no puede levantarse. Ayer, la verdad que un error también del portero Luis Morán, que sale de manera incorrecta, y es por eso que llega el gol de Enzo Herrera. Pero bien jugado la serie, creo que de ambos equipos, pero hasta allí le alcanza al campeón Santa Lucía. Van a haber muchos cambios, hay que recordar que muy pronto podría ser anunciado el nuevo técnico en Guastatoya, y todo indica que podría ser el técnico Acevedo, que iría precisamente al conjunto oriental. Estos son los que se mueven, Gabriel, las fuentes que nos dicen, nada es oficial, que todo puede cambiar en el camino, pero pronto va a ser anunciado como nuevo técnico. Yo siempre soy muy cuidadoso de eso, Izzy, porque se genera desestabilización. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo puedo decir que mañana viene Batman y Robin, permíteme, yo siempre puedo decir que mañana viene Batman y Robin a jugar con los cremas, pero ¿y quién dice? ¿Dónde está la fuente? Es decir, ¿dónde está el fundamento? Yo no creo que sea válido el ponernos a decir, y a lo mejor sí va a pasar, pero a ver, uno como periodista serio tiene que argumentar, y tiene que tener fundamentos para decir lo que está diciendo. Claro, lo que pasa es que si no nos ponemos a repetir como loritos y no está bien. No, 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 es que no estamos repitiendo, no estamos repitiendo, estamos diciendo que hay negociaciones que todo podría caer en cualquier momento, claro, pero todo indica que podría haber cambio, y lógicamente Guastatoya ahora no tiene técnico, porque tiene un interino, se fue Guzmán, y todo indica que podría llegar Acevedo al conjunto de Guastatoya. Como te indico, todo puede cambiar, Pablo seguramente sabe también de lo que pueda pasar en la dirección técnica de Guastatoya, así que creo que podría haber cambio, pero lo que decíamos, creo que Malacateco ha hecho bien las cosas, deja un Santa Lucía que hasta allí le alcanza, porque las fichas hasta allí le alcanzaron, sabiendo que hizo una mala segunda vuelta, y la posición no le ayuda para enfrentarse a un Malacateco que está bien hecho, y lógicamente al rival a vencer por parte de Antigua también. Malacateco Antigua, señores. Para mí va a pasar Antigua. Sí, pero ¿por qué? Ya está jugando mucho mejor, mucho más rápido, más constante, Malacateco también clasificó empatando, digamos, perdió de visita y empató y ganó en su casa. Al final. O sea, tampoco ha estado así un gran, ha sido un gran equipo. No, 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 pero de ser un equipo que a lo mejor estaba condicionado a estar en últimas posiciones, claro. Sí, claro. Y tiene cinco o seis jornadas siendo el último lugar, se da el cambio del director técnico, a partir de allí Malacateco perdió muy poquito, Malacateco perdió muy poco la verdad. Pero estuvo de último lugar más cuantas jornadas. No, no estuvo. No, hasta la jornada siete, ocho, estuvo en el último lugar. Sí, y después se clasificó. Casi media, casi media buena. Pero ha sido un buen trabajo, hay que reconocerlo. Por supuesto. Pero tampoco hizo una gran serie con Santa Lucía, porque perdió en Santa Lucía. Bueno, pero lo sacó. Y ganó uno cero y digamos, la posición que a mí no me gusta, ese empate, lo clasificó igual que a los rojos. Es que a eso voy, por eso te digo, pero al final consiguió lo mismo, ¿no? Tan válida es la clasificación de Malacateco como la de los rojos, ¿no? Por supuesto, así es. Por eso es que digo, el que sí ha hecho bien la tarea es la tarea. Sí, porque ellos no tienen la curva de que la posición les den chance de avanzar a la siguiente ronda. Por supuesto. A ver, quiero regresar un poquitito con lo de Santa Lucía, porque sí, puedes decirse mucho ahorita, pero ojo, Santa Lucía perdió tres partidos en la fase regular. Sí. Tres partidos perdió. No, ni los últimos, porque pierde el primero en la jornada doce, el primero de la segunda vuelta, cuando cae el local tres a cero ante Malacateco. La otra fue aquella derrota ante Comunicaciones seis a uno. O sea, cuando perdió, perdió feo. El equipo de Santa Lucía que es su marguapa. Sí. Y la otra que perdió era por acá un uno por cero. Ay, lo perdí, pero bueno. Pero se cayó en las últimas tres jornadas, por eso se cayó el segundo al cuarto. El problema con Santa Lucía fue que en la segunda vuelta no ganó absolutamente un solo partido. Bueno, ganó uno, perdón, ganó uno, porque los seis anteriores los ganó en la primera vuelta. Solo ganó uno en la segunda vuelta. Yo más que una decisión técnica, creo que esto es una... Santa Lucía se cayó por decisiones administrativas, directivas, que no han podido mantener a su equipo. Porque si ellos mantienen la base anterior, esto no les pasa, digamos. Hay desestabilización por todos lados ahí en Santa Lucía. Y la directiva no ha sido capaz de mantener a su equipo. Se los llevaron a todos de un día para otro. Yo tengo... ¿Verdad? Y es que llenaron. Así que... ¿No era algo normal que iba a pasar, Pablo? ¿Algo normal que iba a pasar? No, no es cierto. Porque otros campeones... Antigua fue campeón, mantuvo su base. Guastatoya fue campeón, mantuvo su base. Pero tenés plata para retener. Pero Santa Lucía tiene. Pero en Antigua hay mucha plata. Sí, pero ahí pasa el problema. Sí, ahí fue el problema de Santa Lucía. Pero no era suficiente para los jugadores que se fueron. Ah, sí hay. No, pero por ahí pasó todo el problema. En estos tiempos hay. Porque los presupuestos de Rojos Cremas no han sido. Ahí se mira que es un club pequeño. Así es. Pues bueno, no, no sé. Cerramos la encuesta, muchachos. ¿Por qué fue eliminado Santa Lucía? Por cambio de jugadores dice el 73% y el 27% dice por decisiones técnicas. Ya pueden ver ustedes los resultados que les estamos mostrando. Y vamos a cerrar con una pregunta más. ¿Quién avanzará? ¿Quién avanzará? ¿Antigua o Malacateco? Y vamos a ir con ellos de una vez, aunque Pablo ya se anticipó. Pero bueno, a ver Pablo, ¿quién va a avanzar de estos dos? Antigua, Antigua Rojos la final. Muy bien. Y los rojos el campeón va a decir. A ver, Josué. Pasa Malacateco. Estoy seguro que pasa Malacateco haciendo un buen partido en Antigua. Y la final es Malacateco Comunicaciones. Ufa. Quique. Miren, si no digo que pasa Malacatán, me va a ordear la gente desde aquí a San Marcos, ¿no? Y si sí también. Y si sí también. Pero sí. Creo que es una serie muy pareja. Y por muy poquito veo con ventaja al equipo del Deportivo Malacateco para avanzar. Guau. Y si. Pasa la Antigua Cremas. La final es en el pensativo. Guau. Imagínate eso. A ver, Luis P. Pues para mí sería una final de cachudos. De cuernudos. Puro rojos. Se me adelantaron ustedes porque como pueden ver, la encuesta en tiempo real en realidad lo que pregunta es quién avanza. A ver, Luis P. Se me adelantaron un poquito porque como pueden ver, la encuesta en tiempo real lo que pregunta es quién avanza. Si Malacateco o Antigua, no quién va a jugar la final. Pero está bien, ya se están, como dicen en España, están mojando. A ver, ¿quién, Luis P.? No, yo como les digo, los dos equipos cachudos, los toros de Malacateco y los rojos del municipal. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que pasa Antigua y que si los cremas son lo suficientemente consistentes con lo que han mostrado en las últimas semanas, debieran ser los finalistas, ¿sí? Pero yo puedo decir misa y en el campo se va a decir otra cosa, lo que los protagonistas así decidan. Estamos viendo la encuesta en tiempo real, mira qué interesante, nos ve mucha gente de Malacatán o del occidente, por lo visto, el 77% ahora mismo cree que va a pasar el Malacateco y el 27% cree que va a ser Antigua. Mira, la gente la verdad es que les agradecemos de verdad mucho porque se comprometen, se meten y la verdad hacen esto mucho más dinámico. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué digo que Malacateco así podría pasar? Por el mismo ímpetu que traía Misco cuando hicieron, eran los que menos querían en la final y son los que pasaban en la final. Sí, pero es que enfrentan a un equipo jodido como es Antigua, que además sabe cómo jugar estas fases, ¿no? Gustavo Sagastume dice salud desde la frontera de Tecumumán, soy rojo pero que gane el mejor, haga bien las cosas en la cancha, dice César Batz. No, es una final adelantada, nos dice, aquí ponemos su comentario, mira, a mí se me había ido a la baranda que los podíamos leer, Antigua mostrando un mejor rendimiento. Juancito, ¿qué dice el tocayo? Gana los cremas, el más grande de Guatemala y Centroamérica. ¡Ay! ¿Cómo te quedó el ojo, Pablo? BML Méndez, los dos pasarán con más pena que gloria, la verdad, dejaron mucho que desear. Los cremas de milagro, al igual que los rojos, porteros, figuras del partido, está para cualquiera. A ver quién más nos escribe, Maynor Chávez, la llave cremas y estapa, fue el mejor jugado y con un buen ritmo, que si los dos equipos anotaban las oportunidades que tuvieron, saber cuántos goles se hubieran anotado, dice, muy bien. Chen Matías, buenas noches, saludos desde aquí de Nueva Jersey. ¿Cómo mira el equipo crema en el clásico? ¿Quién mira favorito? Bueno, justamente lo hemos estado platicando. A Jesús Morales, saludos al doc de camisa blanca, dice. ¿Quién es el doc? José, ¿no? El Ic tiene camisa blanca. ¿Quiénes son los árbitros? No van a poner a Luna. José, José se viene con farmacias. Ah, doctor, si fue es que, como que tuviera bata, ¿no? Recién salí de turno, hombre. Ah, bueno, está bien. Rubén Fuentes dice quiénes son los árbitros y que no vayan a poner a Luna ese ni para Chamusca sirve, pues todavía no se sabe, ¿no? ¿Y sí o sí? No, no. No, todavía no, todavía no. No, ¿verdad? Pero quién sabe si va a Luna. A ver, dice Oscar Colorado, Anango, no, mira. Axel dice Jiménez, imagino. Cremas va a pasar a la gran final. Saturnino, ¿qué pasó, Nino, hombre? Y entonces, saludos a las voces desde las alturas de Tecpan, Guatemala. Ese Nino nunca nos ve, hombre, y ahora sí está en sintonía. Gracias, Nino. Marroquín Pérez, buenas noches, dice. Saludos desde Alabama, Estados Unidos. Para Cardoso está jugando con un equipo que la directiva lo formó y no es técnico, gracias. Sí, pues sí, esas son de las que tiran a la esquina cuando quieren quitarse responsabilidad. Mariano Barba, lindo programa, les deseo toda la suerte a mis rojos. Yo sí creo en los milagros, pues sí. Grande, Barba. Ahora, claro, tendría que pasar dos milagros, sacar a los cremas y sacar a Antigua si fuera clasificado o a Malacateco, ¿verdad? Pablo Florian dice, excelente, animos, es el hermano, ¿cómo no va a decir excelente? Erwin Chen, cuando juegan el clásico cremas y rojos, voy por mis cremas, cremas clasifican por los jugadores que son talentosos. Isco González, saludos a mis periodistas desde Olopa, Chiquimula, un abrazo hasta Chiquimula. Edgar Mejía. Ahí está el columpio gigante, ¿no? ¿Cómo? Ahí en Olopa, donde está el columpio gigante. Ah, no, no sabía. Saludos, amigos, dice. Pasa Malacateco y comunicaciones a la final, ¿ah? Mira, Pablo Martínez, ¿cuándo juega el Barcelona? ¿Y creen que tendrán fichajes ahora para enero? Hoy se hizo más o menos viral un video de Joan Laporta en donde le preguntan si hay dinero para contratar a Haaland, el noruego. Y el presidente Joan Laporta no decía ni hacía nada. Haga una seña, le dijeron. Hay dinero, no hay dinero. Entonces, hace así, Laporta. Pero ya con todo lo que ha pasado con Laporta cuando le dijeron, se va a quedar Messi, ¿verdad? Y les dijo así también y miren dónde está Messi. Entonces, quién sabe, ¿no? Por cierto, el Bayern Múnich ya hizo un comunicado oficial y dijo que no le interesa a Haaland, que tiene al mejor delantero del mundo, que es Robert Lewandowski. Malacateco y Cremas van a la final. Vamos a ver cómo va la encuesta en tiempo real. Malacateco, 62%. Y Antigua, el 8%. Porque antes de que nada está ese enfrentamiento. Gómez Filipiño dice, salud desde Aldea 20 de agosto en Malacatán. Mira qué interesante, no sabía que existía. Héctor Pechnix dice, salud desde Tactic, Paz Antigua. Y Pablo Florian dice, Cremas Malacatán y los Cremas Campeones. Ese tren viene descarrilado, ¿verdad? Bueno, ahí están entonces los amigos que nos han acompañado. Vamos a cerrar con un tema que nos ha llamado la atención. Antes cerramos la encuesta. ¿Quién avanzará? Y la gente dice, ustedes lo pueden ver ahí ahora en sus dispositivos. Estamos cerrando los resultados y ahí está en tiempo real. El 61% cree que el malacateco va a eliminar a los panzas verdes de Antigua. Ya lo van a tener en cuestión de segundos. Mientras que el 39% considera que serán los panzas. Vean ustedes ahí la gráfica. Es para quienes nos están viendo desde luego. Y pueden ver en sus dispositivos. Ahí ya les sale la gráfica con esos porcentajes. Ven ustedes que hay una línea gris un poco más pronunciada que la que está de fondo. Y esa dice que Malacateco va a ser el equipo que avance. Ya veremos qué es lo que ocurre. Vamos a cerrar con algo que ha estado en boca de todos en las últimas horas. Porque tiene tintes políticos. Porque tiene mucho que decirse en relación a lo que puede ser el bombazo de la Liga Primera División. Y es que se anuncia la llegada de manera oficial de Agustín Elting Herrera. A el equipo de Misco de la Primera División. Lo primero que se me ocurre decir a mí es que Agustín Herrera no es un jugador barato. ¿Sí? Pues. O sí. Ya cambió mucho. Totalmente. Sí, de acuerdo. Pero para la Primera División yo no sé. Pero no tan barato. Ya eso quería preguntarles a ustedes. Entonces, ¿es Agustín Herrera el boom de la Primera División? ¿Y ustedes creen que realmente sí le va a llegar a dar una buena mano Misco? ¿O va a ser el fiasco que fue en Cobán? Yo creo que Agustín Herrera ya tiene 36 años. Ya bajó su nivel. Me parece que ya ningún equipo está interesado en él. Máximo con lo que mostró en Cobán. Firma porque también él quiere estar cerca de la ciudad por su familia. Firma, ha hecho un buen contrato con Misco. No sé cuánto, pero debe ser de la mitad de lo que ganaba en los cremas cuando en la última etapa. Bueno, pero ¿y respecto a Cobán? Bueno, también, pero Cobán creo que iba con menos lo que... No, por eso, pero aún así, o sea, no gana lo que gana en Cobán, pero ganar bien, digo yo. Debe ganar bien, sí, va a ser uno de los mejores pagados. ¿El mejor pagado quién era? Márquez, ¿no? Sí, Márquez es el mejor pagado de la... ¿De la Primera División o de Misco? No, de Misco, de Misco. En su momento se publicó algo así como 60 mil quetzales mensuales. Sí. El TIN debe andar ahí por 50, algo así, ¿no? Yo calculo 40. ¿40? Sí. ¿40 mil tukis por ir a patear, decía mi abuelita, el huehuecho? Sí. Está bien. Y creo que no... Pero, pero, ojo que estamos especulando, ¿no? Sí, por supuesto. No sabemos. No sabemos. Jugando con los números. Sí, pero no sabemos. Estamos especulando. Y yo creo que no va a ser una estrella, un boom, pero Agustín Herrera también ha demostrado que es un buen jugador. Ya ven a Danilo Guerra, llegó con bastante cartel y... Y no pasó nada. No pasó con él nada, ¿verdad? Así que... Luis, ¿qué te parece la llegada del TIN? ¿Quién gana más? ¿Quién se raya? ¿Se raya a Misco por tener a un jugador de esa trayectoria? ¿O se raya al TIN que agarra buen, buen contrato? Yo creo que los dos, los dos ya vimos la afición como es ahí en Misco. Vimos como es Neto Gran con el trato de los jugadores. Y yo creo que sí, para la primera división está bien un jugador que ya, para mí, la edad ya no le daba para estar en la primera y que les tenga que servir, perdón, en la mayor, les tenga que servir para subir otra vez a la mayor. Yo creo que sí, podría, para mí, sí, tendría que ser ese hombre gol que necesita Misco. Porque ya tiene la experiencia. Cualquiera podría decir que el TIN no triunfó en Cobán porque se lesionó de mala suerte arrancando el torneo, una lesión en las costillas que lo sacó casi dos meses. Y en un torneo corto, por supuesto que eso sí te pesa mucho y te cuesta engancharte. José, ¿vos cómo lo ves? ¿Quién gana más, el TIN por un buen contrato o Misco por traer a un delantero de sus características? Siento que los dos, siento que la experiencia de Agustín Herrera va a pesar bastante. No solo por lo que es Agustín Herrera, sino que también, si en dado caso continúa Jim Márquez, que es lo más seguro, se van a entender muy bien y van a tener un buen juego. Y tanto que sea el boom de Primera División, actualmente sí, siento que todavía falta. Siento que Marquense se va a reforzar de una buena forma y más de alguna sorpresa nos va a dar. Pues porque quieren subir a la mayor. Entonces Agustín Herrera estaba buscando, estaba tocando puertas y todo. Y pues encontró en Neto Brand, se puede decir, porque es el que dirige Misco. No es secreto para nadie. ¿Verdad? Exactamente. Entonces encontró en él tal vez un buen refugio, un buen amigo y todo. Llegaron a un buen acuerdo, pero siento que Agustín Herrera va a ser una pieza importante para Misco y se tiene que adaptar al juego de Misco, que no es nada diferente a lo que ya se juega. Yo creo que ambos, ¿no? Porque Misco busca el ascenso, lógicamente busca el ascenso para poder estar en la máxima categoría. Llega una pieza muy importante como el caso del Tic Herrera. O sea, es el goleador. Lo único es que digamos que esta temporada, año en curso, únicamente hizo 13 goles. 11 en, digamos que el primer semestre y en el último semestre apenas dos. Pero la experiencia que tiene, se une con Márquez, con Wilson Rallín. Son piezas que se llevan bien y eso podría ser determinante también para los buenos partidos. Que Misco seguramente buscará estar en la pelea por estar en los primeros lugares, buscar la clasificación de volver a la final y así ascender a la máxima categoría. Lo que decía Pablo es que a Agustín Herrera también le conviene porque vive en la capital, tiene varios amigos acá, por ejemplo el Moyo, entre otros. Y lógicamente va a ser más tranquilo porque en Cobán Imperial estaba muy lejos para venir acá. Yo creo que es un factor que podría ayudar a Misco y también podría ayudar a levantar el nivel en primera división porque digamos que es un nivel un poquito más bajo que lo en la máxima categoría. Y eso podría levantarle a él para poder hacer más goles ya en la recta final de su carrera porque tiene 36 años de edad. Igual que Márquez. El team jugó mil cuarenta y cuatro minutos. Ah, ok, o sea que no es justificación a lesión. No, 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 porque tiene, solo son setecientos minutos menos. O sea, al final de cuentas pudo haber hecho, aunque sea unos cinco goles, pues con esa cantidad de minutos. Si lo ponemos en comparación con el que termina como goleador. Una. La otra es que, ¿a qué va a llegar Agustín Herrera en este momento? ¿O con quién va a llegar a competir a Misco? Misco ha contratado recientemente a Rodrigo Marroquín, ex jugador, ex delantero de Misco que pasó por Deportivo San Pedro, que le fue bien en términos generales, le fue bien en Deportivo San Pedro. Está también Edi Danilo Guerra, que no es titular. Está también Mario Castellanos, otro delantero importante del equipo de Misco. Sí, pero no es titular tampoco. Y los que sí son titulares en este caso, está Jonathan Pozuelos. Esteban García. Está Casal, Esteban García. O sea, tiene mucha competencia. Para mí, de lo mejorcito que tienen en la ofensiva. Esteban García, sí, no podemos. Incluso por encima de Casal. Sí, si ponemos en este momento a los dos, Altín y a Casal, gana Casal. Se estorban. Agustín Herrera y Esteban García, muchísimo más gana Esteban García. No podemos encontrar eso. Pero Pozuelos y García van por las bandas. Sí. Sí, está bien, pero García ha tenido goles y los dos han hecho su trabajo. A ver, muchachos, yo creo, a medida que los escucho, pues también voy, ya sea reforzando mi criterio o bien lo voy acomodando. Porque la verdad es que tiene sentido eso de que al final es un ganar-ganar. Y les voy a decir algo. Fíjense ustedes que si en algo incide tener una cancha artificial, es que hay que correr más. La pelota corre mucho más. Y eso te hace estar atento y cualquiera puede decir, ah, sí, pero el TIG en su momento lo manejó cuando juegan en la pedrera. Pero hace muchísimo tiempo. Y entonces la pelota es más rápida. Debes estar más atento o te hace correr mucho más. A los 36 años, por supuesto que es un signo de interrogación enorme. Después, donde yo veo un beneficio, indudablemente, para el cuadro de Misco, es que va a tener un verdadero matador. Así venga de horas bajas de vuelo. Va a tener un matador dentro del área. Pero que además, sí, además tiene muy buena táctica fija. Y ese puede ser otro factor en beneficio de. Hoy por hoy, todas las tácticas fijas en el 100% son muy predecibles. Ya sabemos quién va a ir a patear los tiros libres. Sí, pero tenés ahora a un tipo con un perfil derecho que puede hacer también esa labor y que sabemos que le pega bien a la pelota. Entonces, yo creo que al final, pues sí, puede ser un ganar-ganar. O sea, de gratis no va al tín. Eso lo sabemos todos, ¿sí? Debe haber arreglado bien. Nadie va de gratis. Sí, pero estoy hablando sarcásticamente. Y entonces, debe haber arreglado bien. Y yo creo que va a ser muy interesante ver a esa delantera. Y ojo, que a lo mejor hay falta todavía más movimientos de aquí al inicio del torneo. Sí, yo creo que van a dejar ir a alguien. Van a dejar ir a un par de... ¿A Casal? ¿Por qué no? O a Marcos Castellanos. O a Guerra. Yo creo que Marcos Castellanos todavía tiene más oportunidad en la mayor que Danilo Guerra. Bueno, no sé, pero... ¿Hace cuánto no vemos a Danilo Guerra? Yo creo que sus mejores y últimas horas... Se fue a Estafa, nada, Juan Juan, nada. Pero en municipal, los últimos buenos días. El aparentemente es un municipio de la veinte en la selección, ¿verdad? No, pero no, 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 no. Muy difícil. A ver, muchachos, en este momento, la última encuesta que tenemos para el público es Agustín Guerrero, el boom de la primera división. Y dice la gente que sí, en un cuarenta y seis por ciento. No, ya no, en un cincuenta y cuatro por ciento. Vamos a ver, está muy dividido. Yo creo que al final hay dudas, hay enorme expectativa, eso sí. Y yo sí creo que se puede convertir en un imán. Si el tipo anda bien, si el tipo arranca bien, al final puede ir a quemar sus últimos cartuchos y de buena manera, y por qué no, ascendiendo con el equipo de Misco. Algo que voy a hablar positivamente de, bueno, nunca he hablado nada malo del Tim Herrera, es que es un tipo que se cuida mucho, hasta donde yo sé, y lo me han contado, se cuida mucho, es ordenado en su vida, es muy aplicado, entiendo que no bebe, pero no me consta tampoco. Entonces, es disciplinado. Es religioso, a ver. Y eso sí le... Es religioso. ¿Qué manda? Es religioso. Sí, pero hay muchos religiosos también que se echan los capirulazos, así que eso no... No, no, pero el Tim creo que es más... es muy llevadero. Más hogareño, ¿no? Es de valores. Ajá, es de valores. Más hogareño. Hay muchos religiosos que se los echan y otros que no son... que no se los echan como Isi, ¿no? Más cabal, ¿verdad? Ay, no. Bueno, cerramos esta encuesta. Gracias. Aquí les presentamos los resultados. Mira. Uy. Cuarenta y ocho cincuenta y dos por un voto nada más. Y esto no terminó. Cincuenta cincuenta. Ahí están los resultados. Vamos a esperar a que se vean. Vamos a leer los últimos mensajes que han llegado a nuestra bandeja. Y los vamos a ir viendo. Los últimos son los primeros. Mira. Flor de María Silva, ¿por qué ya no trabajan allí? ¿En dónde ahí? Está respondiendo al anterior. Ah, espérame, entonces. Voy a irme más para... Nos quedamos con Pablo. Y aquí dice, Oseas Juárez. Felicidades, jóvenes. Es un gran programa. Saludos a Quique Rodríguez desde Coatepeque. Llega Quique. Me gusta esa producción. Dice, bueno, gracias. No suena aquí. No suena aquí. Isco González. Aquí en Olopa está el columpio. Ah, bueno, a ver si lo voy a conocer. Sergio Sánchez. Vamos, Antigua. Gana gol, ventaja dos a cero al Malacateco. Dice Edgar Pérez. Pasan los cremas. Gana los dos partidos. Edgar Pérez desde San Miguel, Pochuta, Chimaltenango. A mí esto me tiene maravillado porque yo nunca fui bueno en geografía. Y a medida que la gente nos va escribiendo, voy reteniendo más municipios. Voy reteniendo más lugares. Muchos que no conocí, conocí todas las cabeceras del país, muchos municipios, pero otros definitivamente no, ¿verdad? Pero ni cerca. Vamos a ver, Rey González. Pero no que había un límite en la primera división que no podían pagar más de diez mil. No la aceptaron, al final. La federación lo derogó, ¿verdad? Claro. Sí, al final. Olvídense. Era una extraordinaria propuesta. No, no. No, yo creo que no. No, no. La verdad es que ahí va a estar. El que juega bien tiene derecho a cobrar lo que le dé la gana y se lo paga. No, hombre, desincentivan a los jugadores, se retiran y se van a hacer otras cosas. Se van a otro lado. Lo que sucede es que hay muchos equipos que prometen, digamos, que pagarte cuarenta mil, pero a la larga ya no te podían pagar a final de temporada. Eso era lo que pasaba. Sí, pero como ahora, ahora, digamos, con el nuevo formato de FIFA, si lo despediste, tienes que pagar el veinte por ciento del contrato. Ok, ahora sí ya entiendo las preguntas. Dice Salvador, ¿por qué nunca comenta? Pues sí, excelente respuesta de Flor de María. Muchas gracias. Ahí está la respuesta. Muchas gracias. Velar Coronado desde San Lorenzo. Saludos al mejor equipo. Dice, a ver quién más está por acá. Yo, ah, tú, me estará albureando. Ganan los cremas, todos a cero. Al Muni dice, bueno, muchas gracias. Ahí están los resultados en tiempo real. Los pueden ver ustedes en su dispositivo. Dice, no, ya no. Ya no es el boom de la primera división. Uno más era el de Velar desde San Lorenzo. Saludos. Ah, bueno, sí. Ese sí ya lo habíamos leído. Muchas gracias. Pues bueno, muchachos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por haber, como dirían los abogados, ¿no? Por haber comparecido esta noche a las voces del fútbol. Estamos revisando cómo están las agendas del grupo para ver el programa del día 23. Y si no, con mucha seguridad volveríamos hasta, pues bueno, cuando sean las finales, ¿no? El lunes 27, sí. Pero bueno, no, el 23 vamos a tener programa porque ya se habrá jugado uno de los partidos estos de... Sí, volvemos jueves. Los dos, porque el primero se juega el 22 a las 11. Tienes razón. Bueno, volveremos jueves 23, lunes 27, y después deberá haber actividad esa semana también para volver el jueves de esa semana. Bueno, les estaremos contando. El lunes 27 me deben mandar mis regalos. Solo el lunes 3 yo sí estoy un poco... voy a estar celebrando. Ah, bueno. La copa de los rojos. Yo gana los rojos. Fíjense a mi tío. Ala, Josué, te vas a dejar, Josué. La copa de los rojos. Ya viste, ya viste, Luis, que son cremas todos, ¿viste? No, 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 yo no... Gana Antigua, compañeros. Gana Antigua. Para Carreteros va a ganar. Aníbal Rodríguez II, gracias. Desde Quiché, que viva el Comunicaciones. Gracias a Yuatum. Bueno, muchachos, estamos en comunicación, entonces. No se me vayan, por favor. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Este programa llega en parte gracias a los amigos de Glucos Oral, gracias a la familia Comnet, gracias también a Nino Sports, gracias a Sonidos y Más. De verdad, les agradecemos que siempre estén con nosotros. Recientemente se ha unido la familia de Intercop y esperamos que pronto vuelvan nuestras transmisiones, muy probablemente ya en enero, cuando vuelva la actividad de primera división, de segunda división. Estamos en pláticas con la gente de la tercera división y, desde luego, el próximo año, pues, cuando vuelvan también los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Por lo pronto, pues, queremos agradecerles. Al fin, averiguamos el dato. ¿Cuándo juega el Barça? ¿Me estaban preguntando? ¿Barça de la Liga? Sí, sí, sí. ¿El fin de semana? Sí. Hoy ya salió la convocatoria. En tiempo récord, debe jugar mañana. Barcelona juega mañana a las 14.30 ante el Sevilla. Uy, qué partidazo ese, ¿no? Porque el Sevilla, mira dónde está el Sevilla, está a segundo. Y el Betis de Pellegrini está en tercer lugar. Imagínense ustedes, va a ser buen juego ese. El Ingeniero. A seis puntos del Madrid, ustedes, ¿ah? Sí. Está bien. Vamos a estar atentos a ver qué pasa. Bueno, feliz noche para todos. Un abrazo enorme y gracias por estar con las voces del fútbol. La radio que se ve.